La cantidad de desaparecidos en la República Dominicana es indetenible. Cada día en el país se reportan al menos entre 3 y 5 personas, esto según datos del Comité Dominicano de los Derechos Humanos. Los casos más recientes son la desaparición de la señora Rosa Mora, quien padece de Alzheimer, desaparecida en noviembre del pasado año, del cual sus familiares no dieron nunca con su paradero. Otro caso es el de la joven Anaís Esmeralda Díaz Arramos, de 24 años, quien desapareció el pasado 21 de enero del presente año, junto a su hijo de quien se presume se lanzó a las aguas del Mar Caribe en el kilómetro 12 de la avenida 30 de Mayo. Es una nueva modalidad que se está implementando el crimen y la delincuencia en el país, de matar a una persona y desaparecerlo, porque las leyes dominicanas tienen muchas falencias, muchas debilidades en términos de lo que es la lucha contra los desaparecidos, es la lucha por lo que asesinan y desaparecen personas. Esta es una situación sumamente difícil en el país, de hecho fuera bueno hacerle un llamado a salud pública en la parte de los enfermos mentales, y es una situación sumamente precaria, difícil en el país, que ojalá algún día nosotros podamos lograr como país ayudar a esas personas que se han desaparecido. En la mayoría de veces ni los investigadores salen a investigar, y los familiares también entonces con el tiempo se van desentendiendo. En los últimos tres años, un total de 1.146 personas han desaparecido, de estos 592 son hombres, 302 mujeres y 152 corresponden a menores de edad. De su lado el presidente del Consejo Nacional de los Derechos Humanos, Nelson Gutiérrez, indica que las desapariciones ocurren en diferentes circunstancias. Muchos jóvenes que se meten al asunto de las drogas y cuando ya están metidos en la droga o dan un tumbe de droga o un tumbe de dinero, entonces los superiores de ellos en la delincuencia lo desaparecen y en algunos casos los familiares ni siquiera los reportan porque ya saben que estaban delinquiendo. Hay otros casos que se van de polizontes a Puerto Rico o a otra isla y desaparecen y jamás o se mueren en el mar o mueren en el intento o se van a un país por X y lo tienen por allá y jamás vuelven a aparecer. Solo en el año 2017 la Policía Nacional informó que 346 personas fueron reportadas como desaparecidas. De estas 238 fueron encontradas, 25 de ellas sin vida y unas 83 no fueron localizadas. Es más, aquí hay lugares donde se conocen, que se botan los cuerpos de la persona desaparecida y se mencionan algunos. Ahí dicen que hay algunos que están cerca del malecón y otros están en la carretera que va a Samaná. Una de las desapariciones que más consternó la sociedad dominicana sucedió hace 15 años ya, cuando una pareja de esposos se dirigió a un cine en la zona oriental y desde entonces no se sabe de su destino. La ley no tiene la dureza necesaria para actuar y las autoridades también se hacen de la vista gorda porque ya vean de esa noticia y una noticia suplanta la otra, ellos se quedan callados. Nosotros recordamos el caso del joven Armando Báez y Rita Valera Boitier que vivían en la zona oriental, era una pareja de novios y estaban en la avenida España y desaparecieron y fue noticia durante una semana o dos, pero después la policía se olvida y el Ministerio Público que es al final responsable de todo esto. Aquí hay un promedio muy alto de personas, de seres humanos que se desaparecen a diario. La mayoría de ellos enajenados mentales, que los familiares se descuidan en algunos casos, la persona, hombre o mujer, viejo o joven sale entonces a caminar, sigue caminando y se pierde. Entonces ese tipo de enfermos mentales, de seres humanos que se atravían a diario o en el mes, ponle cuatro veces en el mes o cuatro ciudadanos en el mes, muchas veces no aparecen, no aparecen por los mismos familiares, muchas veces ya están cansados de medicarlo, ya están cansados de atenderlo, algunos de ellos son rabiosos. Lo cierto es que cada día familiares denuncian las desapariciones de sus parientes, siendo publicados en medios nacionales, en volantes, en redes sociales, entre otros medios de comunicación, para tratar de dar con su paradero. En algunas ocasiones estos aparecen sanos y salvos, otros en hospitales y en el peor de los casos son encontrados muertos. Destacar también que en algunos de los casos los familiares una vez encuentran sus parientes, no lo reportan ante la Policía Nacional. Junior Trinidad, Objetivo 5.